A partir del 9 de enero las llamadas del 066 del Servicio de Emergencias se enlazarán al 911 en la Ciudad de México y otras 15 entidades del país, con lo que se atenderá la demanda ciudadana de manera eficaz. El pasado 3 de octubre entró en operaciones el número único de llamadas de emergencia 911 en Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Con la puesta en marcha del 911 y al operar bajo un modelo homologado en que los responsables de brindar respuestas se encuentran en el mismo centro de atención de llamadas de emergencia, se generará una respuesta única y más organizada. De esta manera, en una situación de emergencia cuando está en riesgo la vida, integridad física o el patrimonio de los ciudadanos, estos ya no tendrán que llamar en varias ocasiones a diferentes servicios de atención, incluso a familiares que a su vez realizan las mismas llamadas para pedir auxilio. Detrás del 911 está el Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia que clasifica 242 incidentes en cinco categorías, que permitirá por vez primera generar estadísticas nacionales homologadas para identificar y priorizar los programas de actualización y especialización y los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para atender las emergencias más frecuentes. Notimex.